Transporte Amador Corquera, ofrece los servicios de carga terrestre, transporte terrestre a nivel de la quinta región y a nivel nacional. Nuestros rubros principales son, traslado de punto a punto de encomiendas o repartos dentro de la quinta región y también en la región metropolitana, mudanzas y bodegajes. Contáctenos. Contáctenos.